La Policía Nacional ha conseguido recuperar estas piezas de arte sacro de los siglos XVII y XVIII. Hace unos días, las monjas del monasterio de San Clemente de Sevilla denunciaban la desaparición de varias obras. La policía ha detenido un voluntario que ayudaba a mantener el convento. Este hombre trabajaba de manera voluntaria, haciéndole el mantenimiento en el convento, y aprovechando que tenía las llaves, evidentemente, que las hermanas, si estaban rezando, pues aprovechaba de esta situación para robar este tipo de objetos de daño. La policía comenzó la investigación registrando las tiendas de antigüedades de Sevilla, a las que el presunto ladrón que contaba con antecedentes vendió las obras. Estos registros permitieron recuperarlas en un tiempo récord. Recuperar prácticamente todo, porque me hablaban de algún crucifijo o algo así, que quedaba todavía, pero que es probable que lo recuperen, pero bueno, aquí están prácticamente todas las obras. Aunque la detención también fue gracias al diocesano de Patrimonio Artístico del Arzobispado de Sevilla, quien animó a la abadesa del convento a denunciar. Yo fui el que aconsejé, porque me encargó el señor arzobispo desde el principio de este caso, y yo fui el que le dije a la madre abadesa que esto había que denunciarlo inmediatamente, porque ellas se sentían un poco retraídas, pensaban que era mejor averiguarlo por ellas mismas. Digo, no, no, esto hay que dar cuenta a la policía inmediatamente. Entre las obras recuperadas se encuentra un retablo, un tabernáculo y varios cuadros y esculturas de distintos estilos artísticos como barroco o neobarroco.